La nueva estructura permitirá comunicar las comunidades de San Isidro del General con General Viejo, el Carmen, Rivas, Los Chiles, Santa Margarita, Barrio Los Pinos, Barrio Sinaí y Peñas Blancas y ya lleva un 60% de avance y se espera, como se tenía proyectado, que esté lista en el primer trimestre del 2021. Conavi invirtió ya aproximadamente en la construcción de este nuevo puente, el cual fue arrasado debido a la tormenta Ney. Esta obra tendrá un costo de aproximadamente 3.589 millones de colones. Informa la Gerencia de Construcción que esta estructura se hará en serchas de acero galvanizado. Estará conformado por 27 módulos de acero galvanizado de 4.5 metros de longitud cada uno. Sobre ellos se colocará una loza de concreto de 8 metros de ancho. Por el puente, según datos de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, pasan aproximadamente 4.000 vehículos diarios. Cada carril de los dos disponibles tendrá 3.68 metros y la carpeta asfáltica sobre la loza de concreto. Que servirá de superficie de ruedo será de 5 centímetros de espesor. Asimismo, con el propósito de proteger a los peatones de la zona, se contará con una acera de 1.5 metros de ancho, adosada de forma externa a la sercha, con barandas peatonales y pisos de acero. Este tipo de estructura está prevista para una vida útil de 50 años, siempre valorando lo cauteloso que es este río durante la época lluviosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!